Mariana, escéptica sobre lo paranormal, decidió jugar a la ouija con sus amigos. Al preguntar el nombre del espíritu, la tabla deletreó a Sassin. De repente, las velas se apagaron y un viento helado recorrió la habitación. Mariana comenzó a hablar en lenguas desconocidas y sus ojos se volvieron completamente negros. Sus amigos, aterrados, intentaron detener la sesión, pero era demasiado tarde. Mariana quedó poseída, y desde entonces, su comportamiento nunca volvió a ser el mismo. La ouija sigue en su casa, un recordatorio de que hay puertas que nunca deben abrirse. Bienvenidos, buscadores de lo oculto. Hoy nos adentraremos en los misterios de un objeto que ha fascinado y aterrorizado a muchos, la ouija. Soy la sacerdotisa de adivinación y brujería, y seré vuestra guía en este viaje a través del velo que separa nuestro mundo del más allá. La ouija, también conocida como la tabla de los espíritus, tiene una historia rica y enigmática. Sus orígenes se remontan al siglo XIX, cuando el espiritismo estaba en auge. Fue patentada en 1891 por Elijah Bond, pero su verdadero auge llegó con William Fould, quien popularizó la tabla como un juego de salón. Sin embargo, la ouija no es solo un juego. Para muchos, es una herramienta poderosa para comunicarse con los espíritus. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede cuando colocamos nuestras manos sobre el planchet y hacemos preguntas al más allá? La ouija funciona mediante un tablero marcado con letras, números y palabras como sí, no y adiós. Los participantes colocan sus dedos sobre un planchet, que se mueve aparentemente por sí solo para deletrear respuestas. Algunos creen que el movimiento del planchet es guiado por los espíritus, mientras que otros sugieren que es el resultado del efecto ideomotor, un fenómeno psicológico donde los movimientos inconscientes de los participantes dirigen el planchet. A lo largo de los años, muchas personas han compartido sus experiencias con la ouija. Algunas historias son benignas, mientras que otras son verdaderamente aterradoras. Escuchemos algunos de estos relatos. Comencemos con el de Jennifer Lynn Spragman. En diciembre de 1972, Jennifer Lynn Spragman, una chica de 14 años de Illinois, decidió jugar a la ouija con una compañera de la escuela. Jennifer, conocida por ser muy nerviosa y fácil de impresionar, preguntó a la tabla a qué edad iba a morir. La ouija respondió con el número 18 y las palabras asesoradas. Trágicamente, el 3 de octubre de 1976, justo dos semanas antes de cumplir 18 años, Jennifer fue acusada por un desconocido, cumpliendo así la predicción de la ouija. El derrumbe misterioso. El 25 de noviembre de 2007, cinco jóvenes se reunieron en una casa abandonada para jugar con la ouija. Durante la sesión, la tabla indicó el nombre de tres de los chicos, sugiriendo que se fueran. Los tres jóvenes obedecieron y salieron de la casa. Poco después de caminar unos 100 metros, escucharon un fuerte ruido detrás de ellos. Al voltear, vieron que la casa se había derrumbado, atrapando y matando a los dos amigos que se quedaron adentro. Estas historias muestran que jugar con la ouija puede tener consecuencias inesperadas y, a veces, trágicas. Si decides explorar este tipo de actividades, es importante hacerlo con precaución y respeto. El padre Antonio María Rejano Caballero, exorcista en la región de Extremadura, España, advierte que la ouija no es una tontería. Según él, al usar la ouija, uno puede abrir puertas a entidades malignas, lo que podría resultar en posesión demoníaca. El padre Rejano enfatiza que estas prácticas pueden tener consecuencias graves si no deben tomarse a la ligera. Además, el padre José de Jesús Aguilar, subdirector de radio y televisión de la arquidiócesis primada de México, también advierte que utilizar la ouija no es un juego. Según él, aunque las personas creen que están contactando espíritus de difuntos, en realidad podrían estar abriendo una puerta para que Satanás entre en sus vidas. El padre Aguilar subraya que la ouija puede ser una ventanita para que el maligno se infiltre, lo que puede llevar a diferentes grados de posesión. Estas advertencias subrayan la importancia de tratar la ouija con extrema precaución y respeto, evitando su uso como un simple entretenimiento. Aunque la ouija puede parecer inofensiva, es importante abordar su uso con respeto y precaución. Muchos expertos en lo paranormal advierten sobre los peligros potenciales de abrir puertas a entidades desconocidas. Si decides usar una ouija, aquí tienes algunas recomendaciones. Nunca juegues solo, siempre cierra la sesión correctamente, y si sientes una presencia negativa, detén la sesión de inmediato. La ouija sigue siendo un enigma, un puente entre nuestro mundo y el más allá. Es un simple juego o una puerta a lo desconocido. Eso, queridos buscadores, queda a vuestro juicio. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos encuentros con lo sobrenatural. Hasta la próxima y que los espíritus os guíen.